Aquí está, aquí hay una instancia en la que solicita... ¿Quién maneja la Junta Municipal? El magistrado Núñez Poloro. La Junta Municipal, el magistrado Núñez Poloro. Pero él tiene que responder a eso, eso no puede quedar ahí. No, pero esto estaba depositado. Todo lo que usted deposita... Y nosotros le damos el show para que él pueda responder, ¿eh? No, porque lo que estamos pidiendo aquí, algunas cosas, no sé si es breve, lo puedo... ¿Es lo que quiere que le cuente a su voto? Uno por uno. Eso es todo. Y se revise... Se escucha. Sí, correcto. Contar uno por uno los votos. No es que le pongan votos de más. No. Sino que no le pongan de menos, no contando. No, por supuesto. Contar uno por uno. Yo le enseñaba un acta de una mesa que él me preguntó, ¿tú te enseñaste algo? Tengo una foto de una en la que él sacó 58. Le ponen 0,58. Pero luego aparece sobre el 0, un 1. Eso es 158. Eso es un palito. El palito, eso es bien. El famoso palito volvió. ¿Por qué palito? Pero eso es un palito para un 10%. Eso no es un palito detrás de un 0. Eso es un palito detrás de un 52. ¿Cuántos palitos? ¿Cuántos palitos? ¿Cuántos palitos? ¿Cuántos palitos? ¿Cuántos palitos? Es un palito detrás de un 50. Es un palito detrás de un 50. Es un palito detrás de un 50. Es lo que está planteando Manuel. Nosotros no estamos afirmando nada. Él tiene la sustentación ahí. Y reitero, le damos la señal de alarma para que las personas que se sientan afectadas con esto, el show salen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Adelantarnos. ¿Qué es lo que está activado? Para usted, sale el show también. Alarma activada. Muy bien. Perdón. Perdón. Yo quiero, por favor, que no haya ni aplausos ni nada, porque esto es muy serio. Y no quiero que se vaya a convertir en un procedimiento. No sé cómo es que han conseguido mis números, pero me están llamando a diferentes sitios. Nos llama un representante de Dio Astacio que quiere venir al show de Medellín y Medellín. ¡Ay, mamá! El feco de serio. El candidato del mismo Santo Domingo. ¿Qué venga, le digo? Claro. No lo rompemos para todos. También está impugnando. Pero vengan ahora. También está impugnando. Debe venir ahora mismo. Vamos a romper y sacar lo que haya que sacar. Y todo sí está impugnando. Todo el Santo Domingo este pasó lo que yo no había visto nunca. Tengo toda mi vida haciendo política y participando en un proceso que se trate... ¿Tiene dos periodos como diputado? Tres. Tres. Las tres veces el más votado en mi circunscripción. Es decir, que nosotros sabemos cómo se ganan unas elecciones y lo que hay que hacer para ganar unas elecciones. Pero no había visto nunca un intento fraudulento para descontar una ventaja que el pueblo completo la reconoce. ¿Quién está detrás de eso? Bueno, el equipo de la otra parte. Eso es normal. Y bueno. Manuel, David Collado en el distrito fue una expresión increíble del fraccionamiento. ¿Usted cree que eso mismo es lo que ocurrió también con su candidatura para tener esos porcentajes tan altos? Claro. Los peregrinos, los danilistas fraccionaron con Manuel Jiménez. Y los de Lionel fraccionaron. Y los del PRM fraccionaron. El alcalde de Santo Domingo este, prácticamente por aclamación, es Manuel Jiménez. Pero hay un intento para arrebatarle ese triunfo al pueblo. Y estamos aquí diciendo que eso en Santo Domingo este no será posible. Porque tenemos demasiadas pruebas, todas con sus dentes, para demostrar que en Santo Domingo este hay un intento de robarse las elecciones. Es como traer el triunfo a un pueblo que lo construyó, ese triunfo, con demasiado sacrificio. Eso no lo vamos a perder. Bien, a ver ahí. Manuel, este proceso no ha concluido. Supone que están contando los votos. Cada candidato tiene delegados en cada colegio electoral. Y ese delegado se queda con un acta. Ya tú tienes recolectadas todas las actas de donde se contaron los votos. Y eso es lo que te da argumento para tú decir que hay fraude. Por supuesto. Aparte de las actas, otros elementos muy complicados. Incluso podemos decir aquí que a los delegados de Manuel Jiménez lo sacaron a la fuerza de los centros de votación. Todavía hay seis compañeros presos en San Luis. ¿Tú tienes pruebas de eso? Están presos en San Luis. No es que tengo pruebas. Son hechos porque estaban defendiendo el voto de Manuel Jiménez. ¿Pero defendiendo de qué manera? O diciendo, mire, eso le toca a Manuel. Ese no se le puede poner. ¿Pero no está prohibido por la ley electoral? Por supuesto, está prohibido. Eso es un delito electoral. Es un delito electoral. Eso ya compromete a las Fuerzas Armadas responsables de que el día de las elecciones no se puede apresar, a menos que no sea por un delito infragante, un crimen o algo así, a ningún ciudadano. Entonces, esto como que ahí complica la situación. Como que ahora yo no sé si el reclamo de Manuel es un reclamo así tan certero, porque yo creo que inmediatamente eso se producía. Había que llamar a las Fuerzas Armadas, que hay responsables, varios generales, para que eso no se ejecute. Bueno, hay una cosa que hay que decirle a ustedes. Nada de esto es fortuito. La idea era que Manuel Jiménez no gane, como sea. Y en esto participaron los militares. No fueron los presidentes de mesa los que sacaron a nuestros delegados, fueron los militares, empujados, algunos de ellos a culatazos. ¿Cómo? En Santo Domingo. No puede ser. Así fueron las elecciones. ¿Hay imágenes de eso? ¿Y esa denuncia? ¿Cómo esa denuncia no se hizo en ese momento, Manuel? Por Dios. ¿Qué es lo que plantea bien ahí? ¿Por qué no se hizo la denuncia? ¿Qué es eso que era abismo? Oye, la hicimos. Todavía ayer había compañeros corriendo porque lo andaban buscando. Que si te encuentro un tema. ¿Cómo? Yo estoy denunciando porque ustedes lo están pidiendo. Y porque además esta denuncia forma parte de mi propia protección. Nosotros estamos en Santo Domingo Este, estamos amenazados. Y Santo Domingo Este es un pueblo que decidió no dejarse quitar el triunfo. Esa es la realidad. Y es un pueblo, gente que nunca había ido a votar, gente en sillas de ruedas, gente que dejó de creer en la política y que creyó porque Manuel Jiménez era candidato. Nosotros tenemos ahora la obligación de defender eso. Esa es la democracia. Manuel. Podría abrigar. Pero perdón, perdón, abriga. Como tú era abriga. Perdón, por favor. Ahora va. Porque yo creo que estamos delante de una situación seria. Muy seria. Y Manuel Jiménez es un hombre serio. Me consta. Respetado. Su trayectoria habla por él. O sea, no es un sinvergüenza que tenemos ahí. Yo creo que esto que él está diciendo no puede quedar en el aire. Hay que investigar de manera profunda, marcada y objetiva esto que está diciendo Manuel. Lo que él está diciendo, a mí me han llegado informaciones de otros lugares del país. Lo que pasa es que no me consta. Y yo no digo cosas que no tengan sustentación. Y yo no tengo pruebas, no lo digo. Cosas muy graves. Y a mí me preocupa como ciudadano de este país. Yo creo que todo se puede resolver. Pero lo que todo el mundo está pidiendo, incluso de un partido y de otro, porque no se trata de un asunto de un solo partido. Porque están, yo he recibido protestas del PRM y del PLD también. De los partidos minoritarios también. Y de partidos minoritarios, correcto. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que se cueste voto a voto. Independientemente de que los ingredientes que está poniendo Manuel van más allá del voto a voto. Así es. Entonces, está diciendo, haciendo una denuncia sumamente grave, que yo creo que hay que ponerle atención y le vamos a dar seguimiento. Hoy no me dejaron entrar a la Junta. ¿Y dónde te dejaron entrar? Ahí están todas las imágenes. No me dejaron entrar a la Junta. Incluso en mi condición de diputado, que gozo de inmunidad y que corría peligro porque estaba en medio de una multitud. Y que una magistrada de la Junta vino y dijo, no, usted no puede entrar. ¿Cuál magistrada? Se llama Cristina Guzmán. Cristina Guzmán. Yo le dije, mire magistrado, yo controlo las masas. Ellas no van a entrar. Yo quiero entrar a depositar este documento. Míralo aquí, no lo pudimos depositar. De denegación de derechos. Entonces, yo dije, bueno. ¿Cómo le llamaba ella? No, que el magistrado, como siempre. No, pero aquelas masas que andan como Manuel Jiménez. Míralos ahí. Todos están tranquilos. Si usted le dice que no aplaudan. No aplauden. Son personas disciplinadas. Son ciudadanos. Mañana va, por ejemplo, 100 abogados a las 10 de la mañana. Debidamente togados. Señor, a los medios. Santo Domingo Este es el punto para defender la democracia en este país. Alerta país. Alerta país. Y todo el que esté, y todo el que tenga valor para defender la democracia en República Dominicana. Hay un punto en el país en el que este valor se va a expresar. Al pueblo se le respeta. Santo Domingo Este fue a votar como nunca había ido, de manera masiva, ordenada y disciplinada. Eso es primicia que da Manuel aquí. O sea, 100 abogados irán mañana a las 10 de la mañana. A depositar un documento para que se respete el derecho de los ciudadanos. Ah, sí. Eso es una precisión. Bueno, yo creo, Iván, que la Junta debe responder, pero también los demás candidatos de allá deben tener espacio en el show para que puedan también hacer sus aclaraciones. Y de paso, yo le hago un llamado a Roberto Salcedo. Roberto, pon tu abogado también, que te hicieron fraude. ¿Que le hicieron fraude a Roberto? Eso es nuevo. ¿Que le hicieron fraude a Roberto? Que ponga a su abogado, que ponga a ser abogado a investigar también. Porque pudo haber un abogado que le hiciera fraude a Roberto también. ¿Y dónde están las pruebas? Roberto ha dicho que hizo fraude. No, pero yo le estoy hablando aquí para que te diga. ¿Cómo es? Hablando por hablar. Yo le estoy haciendo un llamado para que investigue también. Roberto, esto es desnaturalizado. No puede ser tan irresponsable así, Mariano. No, no, no. Tampoco nos descalifiquemos. Yo creo que no podemos hablar así, porque entonces esto es un momento... Es que si nosotros no respetamos las reglas de juego y esperamos que las instituciones... Yo creo que Manuel, con esa capacidad que tiene como legislador, debe esperar que la Junta... Pero está diciendo que no lo es ambiental. Y entonces hacer la instancia. No lo dejarán entrar. Pero entrar a la Junta ahora, que no está pasando lo que está imposible. No lo dejarán entrar. Es que no puede ahora. ¿Por qué él hace? ¿Por qué él hace? ¿Por qué él hace en contra? ¿Por qué él no puede? Ahora él no debe entrar. No. Para seguridad él y después él no debe entrar. No está contando los puntos. Silencio, silencio, por favor. Silencio, silencio. Es que sólo hay un problema, Abigail. Vamos, ya finalmente. Estamos totalmente contra el pie. Correcto. Esta instancia tiene que ser depositada hoy porque esos plazos vencen. Por eso están esperando que venza. Para que no pueda ir a depositar una instancia que sólo está pidiendo que se nos cuenten uno por uno los votos. ¿Y quién le va a responder a la Junta? La Junta. ¿En Felicreina? O sea, ¿quién puede llamar? La Junta Municipal. La Junta Municipal. Lo hicimos. Está todo grabado. La prensa nacional. Silencio, silencio. Como eso esta mañana. Yo debo decir lo siguiente. Creo que el magistrado Núñez Polonia es un hombre sensato. Aparte de muy preparado. Y creo que él tiene la oportunidad en este proceso de casarse con la Gloria. No coger presiones. Porque lo están presionando. Para que no... ¿Cómo se llama? El magistrado Núñez Polonia. Un hombre que de merece respeto. ¿De la Junta Municipal? De Santo Domingo Este. ¿Del Gran Santo Domingo o de Santo Domingo Este? Santo Domingo Este. Bien. A ver, Mabel, que estamos... No, que estoy desesperada porque se está haciendo un llamado, aún desconociendo quizás algunas partes y leyes que tiene la Junta Central Electoral. Resulta y sucede que todos los candidatos tienen derechos, pero mientras la Junta Central Electoral está en conteo, no se permite la entrada de ningún candidato. Iván, 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 mientras la Junta esté contando, esté en conteo, no se permite la entrada de ningún candidato para que no se tome a confusiones. Eso ha sido durante todos los procesos electorales. Ahora, cuando salga el último boletín y termine, tanto Manuel como todos los que tienen, Iván, a la instancia. Yo se lo puedo contar, porque la instancia la recibe, escúcheme, la instancia, perfecto, conozco la ley 275, la instancia la recibe la secretaria. Silencio, por favor. Pero además, además, Iván, es que el delegado está siempre en la Junta, el delegado de Manuel Jiménez, hoy, ni a Manuel Jiménez, le permitieron entrar a depositar ese instante. ¿Hay un tiempo límite para este procedimiento? ¿Hay un tiempo límite, Manuel? Sí, claro, 48 horas. O sea, ¿cuál es? Oye, cualquier instancia en este sentido debe ser depositada ahora. Ok. El presidente de la Junta del Distrito, o el vocero de la Junta del Distrito que se pronuncia, porque las acusaciones son muy delicadas, nosotros aquí lo que vamos a sacar la noticia y la estamos sacando. No, porque él no se le acepta que deposite ese documento violándole sus derechos. Porque es posible, yo no sé si lo que él dice es verdad, pero tiene que aceptar lo que pueda reclamar sus derechos, porque esto es un Estado de Derecho, una democracia, no una dictadura. Así es. No ha concluido el proceso. No ha concluido el proceso. No ha concluido el proceso 48 horas antes. No ha concluido el proceso 48 horas antes. No ha concluido el proceso. Oye, 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 ¿qué es lo que dice la ley? Que una vez concluida la votación, cualquier reclamo se puede hacer con esa instancia 48 horas después. A través del delegado. A través del delegado. A ellos se le permite que su delegado deposite el documento. Bien, señores, Manuel, aquí está el espacio, perdón, abierto para Manuel Jiménez. Igualmente está abierto para cualquiera que se sienta afectado, que yo creo que esto necesita respuesta. Nosotros no estamos ni afirmando de que es verdad ni es mentira. Simplemente es la reclamación de Manuel Jiménez. Y nosotros queremos que quienes se sientan afectados porque es muy grave lo que él está diciendo, también el show sale para ustedes. Esto es el show del mediodía. Gracias, Manuel, por estar aquí. El show sale para todos. Como aquel que alega un hecho en derecho, debe probarlo, dicen los abogados. Usted debe probarlo, Manuel. La junta debe escucharlo, Manuel. Porque el show del mediodía sale para todos. Mi hija, ¿y qué es lo que es tu cocina que huele tan bueno? Un pollito guillito.